Joe Biden sufre aparatosa caída en ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea. Así como lo escuchas, el presidente Joe Biden sufrió esa aparatosa caída en medio de una ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado, provocando gran preocupación entre los presentes, quienes se apresuran a ayudarlo a ponerse de pie. Este jueves, luego de felicitar a los graduados, el actual presidente de Estados Unidos cayó hasta el suelo, por lo que de inmediato los presentes se pusieron de pie asombrados para confirmar que estuviera bien y no haya sufrido mayores daños. En el video difundido a través de redes sociales se ve el presidente muy contento en la ceremonia, cuando de pronto, al dar un paso, sufre la caída. Se le ve intentar levantarse, sin embargo, le es imposible, por lo que en ese momento el comandante en jefe le ayuda a ponerse de pie. Cuando Biden cayó después de estrechar la mano de los graduados, luego de ponerse de pie señaló un saco de arena negro en el escenario, lo que indica que se había tropezado con el objeto, informó New York Post. Esta caída recordó los tropiezos anteriores de Biden en los escalones del Air Force One, lo que generó una cobertura vergonzosa y comparaciones con un incidente de alto perfil en 1975, que involucró al entonces presidente Gerard Ford. Cabe mencionar que la Casa Blanca no comentó de inmediato sobre la salud del presidente, pero un reportero del grupo informó minutos después que parece estar bien. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? Y para más detalles no olvides visitar www.debate.com.mx.